A mí me ha venido muy bien, ¿eh? Oprime nuestro bloque, tío, que te necesitamos. Mandela, no escales. No estoy escalando. Venga, bicho. Digo, ¿eh? Bien, recolgada. Muy bien, bicho, muy bien. Bichar, gordo. Ahí, tíale ahora. Y ahí no hay na que enfriarte. Lo he hecho que es buena. ¡Ole! ¡Ole! Venga, está aquí, sí. Es que te la he cao. ¿Más abajo? No, esto era mi madre. Y ahora... ¡Ole! Arriba de tu cabeza. Vete el cuerpo ahí. Venga, pegaste. ¡Ole! No rebota a izquierda, tío. ¡De puta madre, tía! ¡De puta madre! ¡De puta madre! La hija, la tienes, la tienes, la tienes, bajo. ¡Vamos, Javi! Va a sobrar, va a sobrar. ¿Estás ahí? ¡Eso es! Venga, bicho. Ya estás, ya estás. Púntanos para aguantarnos. ¡Bien! Venga, muy bien, bicho. ¡No petas, eh! ¡Lo petas, bicho! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Oh, le he dicho! ¿Estoy arriba ya? Estoy arriba ya, me cago en Dios, como me caiga de aquí. ¡Venga! ¡No te caes de ahí! ¡Hijo de puta! ¡Buena, bicho! ¡En serio, señor! Ahora ya sí que no tenemos excusa de no sacarla, bicho. ¡Hijo de puta! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí!